Ahora sí, bueno, estamos ya en el campamento, ya hemos cogido dorsales y ahora vamos a buscar a donde vamos a dormir, hay ambiente y todo, ambiente musical. A cenar ya y a dormir, está la ambulancia donde va a acabar alguno aquí dentro, aquí está la carpa, ven, 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 venga, tira para allá. ¿Qué? ¿Ya? ¿Está muerto? Bueno, y aquí, y aquí. Esto ya en costa, ya no está bajo. Ya está bajo, ya no está bajo. Hombre, no sé el tiempo que... Vale, ¿cómo se para el rollo? Sí.